Entre estos dos boxeadores, el duelo estelar, Casimuma, 26 años de edad, ve usted Cuevas, un veteranísimo de 36 años. La estatura le favorece ligeramente a Cuevas, el retador o no favorito de esta noche por una pulgada. Media del brazo le favorece el alcance a Uma por una pulgada y media. Y ayer, los dos se ha oscilado en las 155 libras. Se da cierta... ¡Gracias! Este hombre tiene buen gusto musical, pero ha tenido ciertas dificultades afuera del ring, como muchos otros boxeadores que no se pueden mantener exclusivamente con su trabajo en el ring. Ha tenido que trabajar, él era técnico telefónico, trabajando para la compañía WorldCom, que tuvo ese escándalo corporativo. Mucha gente resultó siendo acusada en los tribunales y dice que perdió completamente su pensión, todo el dinero que había acumulado para su retiro, lo perdió. Así que mentalmente eso tiene que pesar muchísimo, ¿no? Sí, imagino que sí. Pues con más ganas tratar de salir adelante en el boxeo y ganar esta noche. Ese entonces podría ser un incentivo adicional para esta noche. Ahora vemos salir de una forma muy concentrada, muy serio sale el generalmente risueño que así, Uma. Fíjate que ahora salió Casimo más concentrado, no salió siempre, porque para él todo es risa, ¿verdad? Sí, sabes a quién le recordó, ¿te acuerdas cuando Oscar de la Hoya comenzó su carrera, que salía siempre saludando al público, pero salía siempre muy risueño y después se dio cuenta de que eso no era apropiado antes de una pelea por lo serio de este negocio y creo que Uma posiblemente puede también haber aprendido de ello y se ha dado cuenta de que tiene que salir con, como dicen, con su cara de boxeador. El hombre que siempre tiene la cara de anunciador es Lupe Contreras. Adelante con la anunción. Desde the Borgata Hotel Casino y Spa en Atlantic City, Nueva Jersey. Damas y caballeros, este es el combate estelar de esta noche. Este combate pactado a 10 asaltos en la división peso mediano. This bout, scheduled for 10 rounds of boxing in the middleweight division. Los jueces de este combate son, the judges scoring this bout are, Pierre Benoist, Lynn Carter y John Stewart. El referí, Earl Morton. Y en la esquina azul, en la blue corner, vestido de color plateado con color negro. He's substance to the ring wearing silver trunks, trimmed and black. A un peso oficial de ciento cincuenta y cinco libras, weighing in at an official one hundred and fifty-five pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de veinticinco victorias, con siete derrotas, un empate y diecisiete de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has twenty-five victories with seven losses, one draw, and seventeen of his victories coming by way of knockout. De Chicago, Illinois, Freddy Cuevas. Y en la esquina roja, in the red corner, vestido de rojo con negro y blanco. He substance to the ring wearing red trunks, trimmed and black and white. A un peso oficial de ciento cincuenta y cuatro libras y media, weighing in at an official one hundred and fifty-four and one-half pounds. Su record profesional, veintiún victorias, con solo dos derrotas, un empate, y trece de sus victorias por medio de knockout. His professional record, twenty-one victories with just two losses, one draw, and thirteen of his victories coming by way of knockout. El ex-campeón mundial, Pesto Mediano Jr. de la FIBA. He is the former IBF junior middleweight champion of the world. De Campada, Uganda, and fighting out of West Palm Beach, La Florida, Kasim, The Dream, Oomar. Let's go. Let's go. Let's go, friend. You're both received the same instructions, and I expect you to protect yourself at all times. Give me a good, clean break, and keep your punches off. Touch gloves and good luck. Llegó la hora de la verdad, Raúl. Evento estelar de esta noche. El ex monarca Kasim Uma. Ex campeón Super Welter esta noche. Aceptando el reto de Alfredo Freddy Cuevas. Aquí en el hotel y casino Borgata en la ciudad de Atlantic City. Gracias por estar con nosotros. Y arrancamos ahora sí el plato fuerte. Vamos a ver lo que nos promete este duelo pactado de nuevo a 10 asaltos. Kasim entonces un hombre distinto de acuerdo a lo que nos ha indicado. Equipo nuevo. Y posiblemente necesitando dos peleitas para volver a llegar a la antesala de un campeonato mundial. Sí, yo creo que sí. Muy cerca porque ahora solamente es en el top 10 de una organización y es 14. Entonces tiene que dar por lo menos dos peleas exitosas más. Una o dos, pero fíjate que así ya lo estaban viendo para uno de los oponentes para era considerado para Winky Wright que va a pelear en diciembre. Pero tras la derrota contra Karmazic entonces ahí le estropearon los planes. Vamos a ver si esta noche sí se suelta como de costumbre el hombre conocido como Kasim The Dream Woman. O sea, el sueño porque siempre había soñado con ser campeón del mundo. ¿Lo consiguió? Es el apodo que le dio su entrenador ahora, Rani Seals cuando se encontraba haciendo sparring hace años contra Zab Jura. Le dijo que él tenía un sueño de ser campeón y es el... Rani Seals le dijo tú te vas a llamar Kasim The Dream Woman. ¿Por qué rima? Sí. Y qué sorpresa se llevó Zab Jura cuando estaba entrenando que necesitaban un compañero de entrenamiento un sparring. Le trajeron a Kasim Uma y Zuma este... Zab Jura se quejó con Rani Seals y dice oye, dile que se tranquilice, ¿no? Ese no es sparring este vino a... a ganarme. A ganarme. A ganarme. A ganarme. Una historia conocida por muchos la de Uma nació en Kampala, Uganda secuestrado a los 7 años de edad por el Ejército de Resistencia Nacional donde fue soldado hasta los 17 años de edad. Y ahora... Esa izquierda... Esa izquierda lastimó a Freddy Cuevas y se tuvo que proteger a un abrazo. Y vamos a ver si logra terminar. Ahí está, ya lo tiene. Lo tiene al borde del precipicio. Está a punto de irse de nuevo abajo. Y con la experiencia que tiene, ahí está el abrazo porque Cuevas tiene 33 peleas de experiencia. No puede dejar que el pánico se apodere de él. Tiene que contragolpear, tiene que hacer lo necesario, alejarse si puede de Uma para terminar de pie este asalto. Y esta campana no lo va a salvar. 6, 7, 8. Le dio un poco de ventaja ahí Earl Morton porque ya estaba medio... no estaba completamente recuperado. Le dijo que ya estás como estás a 3 centímetros de tu banquillo. Te voy a dejar que te sientes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lean back, lean back, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un poco de left hand, ¿estás bien? ¿Estás bien? Left hand, ¿estás bien? Get your left hand. You gotta be out here. Walk the hair in the jaw, be close, keep going in the body. That's what did it. Let's just set everything up. You gotta stay right here, you gotta be in the jaw, ¿estás bien? You gotta be in the jaw. Aquí vemos el jab, mira, y luego la izquierda, Mario, en la mera que queda recta de Casimuma. Y luego aquí al sonar la campana, el gancho ese de derecha que lo manda la arma que casi que lo salvó la campana. Si no hubiera sonado se hubiera acabado este combate. La última vez que Uma ganó una pelea por no-kart en el primer asalto fue en el 99. La última vez que ganó en el segundo round por no-kart fue en el 2001. Últimamente las peleas básicamente se han extendido hasta una subdistancia máxima han sido decisiones. Las últimas tres que ha tenido, tres de las últimas cinco han terminado por decisión en dos cerrados. O sea que un boxeador que simplemente ha recurrido a su volumen de golpes, a la cantidad de golpes y no a la potencia. Ahora quizá pues se trabajaron en algo distinto con Ronnie Shields. No le más que mantenga las manos arriba Freddy Cuevas porque le fue muy mal en ese primer asalto. Tiene que tratar de respetar, digo, de agarrar respeto de UMA. Y Raúl, le están pegando con todo. Y Cuevas nunca ha perdido por la época. Nunca, su carrera ha perdido por la día lúpida. Y le han peleado a peleadores a menos a Jermaine Taylor, Kisley, a Kiki, Wilfredo Rivera, Charles Murray, James Kitchen, jugadores de experiencia. Y aquí pues casi lo acaba. Casi UMA en este primer asalto. Y también quizás UMA saliendo con muchísimo vigor para callar a aquellos críticos que decían o que por lo menos se dudaron en su capacidad y su valor o su capacidad como campeón del mundo. Esto dice mucho, esto pues indica quizás el propósito que tiene. Es buena pelea de preparación, ¿verdad? Freddy Cuevas no está al nivel de campeón. No, claro, pero es la manera perfecta de borrar esas dudas. Y de regresar, ¿verdad? De regresar para que vuelva a crecer su confianza. Kasi UMA un hombre carismático. Siempre contento este hombre. Cada que hablamos con él siempre tiene una gran sonrisa. Y dice que si Aura estuviese en Uganda estaría posiblemente en el ejército todavía como soldado. Dice que aquí en Estados Unidos si no fuese boxeador él estaría en las películas, en el cine. Así que esta noche estamos viendo acción, estamos viendo drama y vamos a ver cómo termina el libreto de este combate. de la noche. ¡Vamos a ver! 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 con el lado izquierdo, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Sí. Tenemos que trabajar aquí, ¿vale? Sí. Están trabajando ese cuerpo con él. Están trabajando ese cuerpo con él. ¿De acuerdo? Volvamos a la cabeza. De balance después de esos knockdowns, Mario, en ese primer asalto. Pues imagínate para recuperarte de eso. Y lo sorprendió, Uma. Yo creo que no pensaba. Freddy Cuevas que tiene ese tipo de pegada, Uma. Te digo porque no es un peleador que te acaba de un golpe, ¿no? Nunca ha sido uno de esos peleadores de un solo golpe te acaba. Es como una metralleta. Sí. Esa acumulación de golpes y... El señor Uma dice que quiere hacer también historia. Quiere ser el primer boxeador de Uganda que reconquista un título. Campeones previos que no lo han podido lograr. Ayuk Kalule. John Mugabe. Sí. La bestia. Y Boza Edwards. ¿Te acuerdas de Boza Edwards? Boza Edwards. Le ganó a Bazooka Limón en California. Y después... No pudo reconocer el título, pero lo perdió. Y dib duele con vida. Entonces. Contra Alexis Arguello. M-hmm. Come on. Let it go. Ya va. It's a good минут. Vamos... Vamos. Pues... Hasta ahorita... Singh The extreme room Haciendo todo el trabajo de Rio Marios combinando. Bien. Abajo y arriba. Oh, amazing. No lo pueden sacar de esta posición, Feri Cuevas. Y volviendo a esos campeones legendarios del país de Uganda, si recordamos a Bossa Edwards, él, como mencionamos, le ganó a Osoca Limón. Solamente una defensa exitosa como Casimoma, cuando le ganó a Babi Chacón en 14 rounds y después Rolando Navarrete terminó acabando con lo que había conquistado. 35 años de edad también eso tiene que ver mucho, ¿no? A los 35 años de edad, si no eres un Bernard Hopkins, pocos tienen esa capacidad. No pasa eso, pero también es el nivel de talento también, eso quiere decir mucho. Está mostrando Casimoma que es el quejador de mejor peleador que Cuevas. Se quejaba Cuevas de un golpe bajo, pero... Ese creo que es el problema más leve que tiene esta noche. Así lanzando muchos golpes, suma, apoyándose en el rival, eso también siempre ayuda, recargándote, agotando al contrincante. Casimoma tiene muy poca oposición esta noche, básicamente tiene poco de que estar preocupado. Y regresa ya cansadísimo a su esquina, el señor Cuevas. El sábado 5 de noviembre, el conteo regresivo hacia el duelo Blaymin Klitschko-Rachman le da un vistazo especial a los preparativos para esta futura pelea de división pesada. Y una semana después, el sábado 12 de noviembre, únicamente por HBO Pay-Per-View, no se pierda el anticipado duelo entre Litali Klitschko y Hasim-Rachman en la categoría completa. ¿Qué le dijeron? Que no se olvide de que si no va esta noche tiene que regresar a trabajar, ¿no? A la oficina el día lunes. Parece que sí, pero buena motivación, o sea... Por motivar el viernes libre, mañana. No se puede quitar. Ningún golpe, Freddy Cuevas de Casimoma. Ahí hizo algo, hizo un intento, Freddy. ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy! Ese señor Cuevas comenzó básicamente peleando en salones. Peleas muy pequeñitas ante un público que a veces se siente alrededor de mesa. Y comenzó a crear esa reputación. Todo el mundo pensaba que solamente era bueno para este tipo de contiendas. Hasta que le ganó al ex-canteor mundial, Charles Curry. Pero, mira, esta noche, el ex-canteor, pues, no es suficiente. Van a parar un poco este combate. Se levanta uno, Raúl. ¡Ey! ¡ van! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vas a estar listo? ¡Vamos! — ¡Vamos! 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 Ya está, ya está cansadísimo. Ya no tiene resistencia, pero como que va a enseñándole falta el balón. Se soltó tratando de conectar, pero no lo suficiente. Pero para utilizar una expresión muy grotesca, ya son patadas de ahogado, Raúl, ya es feo. Una pelea completamente ganada por parte de Uma. Siempre puede llegar ese golpe sorpresivo, pero es que... Y ya estaba por pararla, fíjate, de la comisión, Larry Hatcher estaba parado. Estaba por pararla, que lo ha hecho en el pasado, esta comisión de aquí de Nueva Jersey viene bien estricta. Ahora sí, la cara y el rostro sangrando ya de una forma bastante fea. Sí, quizás en la esquina de la pared, en la esquina de Ferry Cuevas, está recibiendo mucho castigo. Y mira ya la forma en que se defiende con el brazo izquierdo. Ya para por lo menos tratar de mantenerlo alejado, pero esa no es una defensa apropiada, no es una defensa ofensiva. Ya simplemente es un round de supervivencia y vamos a ver qué decir en la esquina. Mira cómo regresa, un boxeador completamente vencido y afortunadamente el equipo Cuevas dice hasta ahí llegamos. Mostrando compasión, hay que ser competitivos, pero también hay que ser realistas, ¿no? Sí, ya no tenía por qué seguir para el octavo donde se vio demasiado así. Ryan, Ryan got the two! Yo creo que está conforme con Ferry Cuevas que la pared su esquina. Y se vio bien. Una victoria para Casimoma. Buen regreso. Casimoma, entonces, consigue su triunfo número 22, knockout número 14. Y ahí está Shane Mosley intercambiando algunos pensamientos con el derrotado Alfredo Cuevas. Con la bandera mexicana tatuada ahí en el pecho, muy cerca del corazón. ¡Eso es un hombre hungry! Vamos a ver una vez más ya los golpes finales, la forma en que puso ya el punto y aparte, el punto definitivo ya de este duelo. Y así termina el guión. Sí. Ahí vimos a cuatro o cinco golpes sin contestar ninguna respuesta de Ferry Cuevas. Ahí se va la lona. Sí, ya tratando de sobrevivir. Sí, ya tratando de sobrevivir. Y vamos a ver exactamente en qué instante termina este duelo. Y para ello tenemos la edición oficial. Una vez más, clube contra él. Gracias. Gracias, queridos por petición de La Esquina Azul, el referee Earl Morton para la contienda después de la conclusión del cuarto Asalto. Ladies and gentlemen, the request of the Blue Corner, referee Earl Morton stops about at the conclusion of round number four. Your winner, by way of technical knockout, el ganador por knockout técnico, Kasim the Dream Omar.